En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Cristo comienza con estas palabras su oración y dibuja sobre su cara el símbolo de la cruz para afirmar su identidad cristiana. También para proveerse con el don del crucificado y elevarse con este símbolo hacia una holgada relación celeste con la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Feliz seas, Abraham, porque tú los viste y recibiste la única naturaleza divina y trinitaria de la hipóstasis. Quiso Dios mostrarse a Abraham en sus tres sustancias y Abraham se prosternó ante ellas y las recibió y dio un banquete en su nombre y se puso a hablarles unas veces en singular y otras en plural. Y supo que estaba en la presencia de Dios cuando los visitantes advirtieron a su esposa Sara, de avanzada edad, que tras un año sería madre de un niño que se llamaría Isaac, que significa el Señor Sonriente. Estos visitantes que unas veces llama el libro hombres y otras ángeles, son imágenes de la divinidad que se le apareció a Abraham. Y esta visión ha inspirado a un gran número de pintores de iconos. En tiempos de la guerra civil rusa, quiso el santo Sergio Radón Ski, el fundador del convento de la Trinidad, llegar a la gente a través de que se contemplase la Trinidad y que así se venciese el odio que desgarraba a Rusia. Entonces pidió al monje Rubeliev que pintase el icono de la Trinidad. Y tras unos años de adoración, oración, ayuno y contemplación del Evangelio de San Juan, Rubeliev escogió la escena de la recepción de Abraham a los ángeles como punto de partida. Después lo vació de personajes, vasijas y comidas, es decir, lo despojó de su dimensión temporal y lo devolvió a su origen, sea la eternidad, y se convirtió en el icono de la más santa Trinidad. La belleza de este icono radica en su completitud desde los puntos de vista artístico y doctrinal. Y fue presentado como regalo en la gran fiesta del convento de la Trinidad para que fuese puesto en el lugar de honor en la iconostaz, a la derecha del templo. Y en el milenio del bautismo de los rusos, en el año 1988, tuvo lugar la beatificación del gran iconografíita, el monje André Rubeliev, y se distribuyó una imagen suya en la que aparecía llevando el icono de la Trinidad. Contemplemos este icono que corporiza en su esencia el secreto, la grandeza y la unidad de la Santa Trinidad. En este bendito icono vemos a los tres ángeles reunidos alrededor de una mesa. Están en silencio y en calma. El vaso que lleva la imagen del Cordero es el centro de su interés. Ciertamente el Cordero está en el corazón de la Trinidad desde la eternidad, puesto que se trata del Cordero sacrificado antes de que se desarrollase el mundo. El parecido entre los ángeles está muy claro y es intencionado con el fin de concentrarse en la unidad de la Trinidad. Los signos de esta unidad son numerosos. Observamos que las caras son similares en la forma, en los gestos y en la expresión. También observamos que el componente masculino y el femenino están mezclados en lo que es la composición de sus rostros. En los orígenes Dios creó al ser humano, como hombre y mujer, a su imagen y semejanza. Sus alas doradas están unidas las unas a las otras, como signo de la unidad entre estos tres ángeles. Cada uno de ellos lleva un cetro. Un cetro significa un poder y cada uno está orientado hacia el símbolo que representa. El padre dirige su cetro hacia la casa. El cetro del hijo se dirige hacia el árbol de la vida eterna. En cuanto al cetro del Espíritu Santo, está orientado hacia la piedra elevada, que es donde se posó la inspiración. Entre los signos de la unidad también contamos con el color azul que aparece debajo de las alas de los ángeles y en sus vestidos. detrás del ángel del medio, es decir, el hijo, vemos el árbol de la vida que coge sus alimentos de la mesa y que ha tomado el lugar de la encina en la escena de la recepción de Abraham a los ángeles. El árbol es un resumen de la historia de la salvación en su totalidad, ya que el libro santo empieza con la historia del árbol de la vida y termina en el libro del Apocalipsis con la historia del árbol de la vida también. Y el árbol en este icono alude también al tronco de la madera de la Santa Cruz, en el que se crucificó a Cristo y que fue hecha con un árbol. En cuanto a la piedra, pues nos recuerda al pueblo sediento en el desierto cuando Moisés golpeó con su callado la roca y brotó de ella el agua. Así como nos recuerda al apóstol Pedro que es considerado la piedra de la Santa Iglesia. Y la casa que ocupa el lugar de la tienda de Abraham y que ha sido colocada frente a la roca, nos recuerda la presencia continua de Dios entre su pueblo y la Santa Iglesia. Y también a la Virgen Purísima, Madre de Dios, que también simboliza la Iglesia. La mesa por su parte simboliza el banquete divino y también la tierra con sus cuatro puntos cardinales, a los que aluden los cuatro evangelios de los padres y que nos refieren la universalidad de la palabra. La forma rectangular de la mesa nos indica las catacumbas, donde se mezcló la sangre de los primeros mártires cristianos con la sangre de su Señor y Redentor. Y por eso la Iglesia pone reliquias de ellos en sus altares. La copa en el medio de la mesa ocupa el lugar del Cordero, que es el símbolo del sacrificio divino, que no es sangriento y que es el que nos dio Jesucristo. Los ángeles que se sientan alrededor de la mesa dejando un lugar libre, es como si pretendiesen participar en el banquete divino. Cristo viste en este icono tal como lo hacen otros muchos iconos, especialmente en el icono del Pantocrator, es decir, el Dios que lo fija todo. Viste el color azul y el rojo oscuro como símbolo de su naturaleza divina y humana. El color verde que decora el vestido del ángel de la derecha nos indica que el Espíritu Santo es la primavera eterna de la Iglesia. Aquella Iglesia que nació el día en el que Él se posó en ella, en forma de lenguas de fuego, el día de la Pentecostés. Los vestidos del Padre son translúcidos, lo que dificulta poder determinar su color, pues como dice la liturgia, Él es a quien ninguna descripción le es fiel, y a quien ninguna razón puede describir, y al que no podemos acercarnos, ni comprender. Su mano izquierda apenas se ve, pues es prácticamente invisible. Él concede el permiso al bendecir el Santo Grial, y el Hijo lo obedece, y bendice la copa con sus dos dedos en un signo que indica su doble naturaleza, divina y humana. El Espíritu Santo señala con su mano a la bendición, y se dirige a la tierra que bendice al mundo que abraza, y protege como si fueran las alas de la paloma que portan la ternura maternal. Lo que llama la atención en este icono es que hay un movimiento circular regular, que empieza en el pie izquierdo del ángel de la derecha, y se traslada hacia la inclinación de su cabeza, atrayando con ella a la roca y al árbol. Es decir, que el mundo entero es atraído hacia el Padre por medio del Espíritu Santo. Después, lleva con ella la inclinación del ángel del centro, es decir, el Hijo, hacia el Padre. Y este movimiento circular se ve de forma clara en la mirada de los ángeles. Lo habitual en los iconos es que las miradas se dirijan hacia el espectador, y las caras se dibujan de frente, como si éstas lo mirasen. No obstante, aquí las miradas están en un corro circular, y los rostros aparecen de perfil. Rubeliev utilizó diversas formas geométricas como base de su icono, el rectángulo, el triángulo, el círculo y la cruz. La mesa cuadrada representa la tierra con sus cuatro puntos cardinales, y atrae las manos de los ángeles, lo que la convierte en el centro del amor divino. Si dibujásemos una línea imaginaria que envolviese a los tres ángeles, los encontraríamos en un círculo completo cuyo centro sería la mano del ángel del centro. Y si juntásemos con una línea imaginaria el punto de centro de debajo de la mesa, con las cabezas de los ángeles de la derecha y de la izquierda, encontraríamos que los ángeles están dibujados en un triángulo equilátero, que alude a la igualdad de las sustancias que componen la trinidad, y a su unidad al mismo tiempo. En cuanto a la cruz, pues la podemos considerar el eje invisible del icono sobre el que se basa el icono grafíita. La línea horizontal es la que une las aureolas de los ángeles de la derecha y de la izquierda, y que a su vez atraviesa una línea vertical que es sin duda el corazón de la adoración divina, pues el crucificado es el hijo. También llama la atención que las posturas de los ángeles de la izquierda y de la derecha componen la forma del santo grial, y aparece Cristo en el centro del santo grial como si estuviese en su interior, y esto significa que él aceptó ser sacrificado para salvar a la humanidad cuando vertió su sangre como rescate para la humanidad. Ciertamente el icono de la trinidad contiene el secreto de todo el universo, que es el amor de la trinidad cuando entró en la historia de la humanidad, con este hecho y esta presencia. Con este hecho y esta presencia. La cura de los ángeles de los ángeles de la izquierda,